Mamá y mi papá, se lo llaman de Macri, ni un gusto me quieren dar. Como dicen mis abuelos, el amor todo lo cura. Cuando me tope de una, no le duele la cintura. La abuelito, abuelita, qué bonito y qué bonita. Un chela, menos mesita, menos torresador, muchas galletitas. Abuelito, abuelita, qué bonito y qué bonita. Un chela, menos torresador, quiero, modito, te cantamos. Yo amo a mis abuelos. Un amigo, soy atentos, un cuento quieren escuchar. Con abrigos, tus consentos, que se no me cuidarán. Una más de experiencia, cuando puedo descansar. Me soro, me dan para jugar. Abuelito, abuelita, qué bonita y qué bonita. La menos mesita, menos torresador, muchas galletitas. Abuelito, abuelito, abuelita, qué bonita y qué bonita. Un chela, menos torresador, te quiero, modito, te cantamos. Yo amo a mis abuelos. Abuelito, 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 qué bonita, qué bonita y qué bonita. Un chela, menos torresador, muchas galletitas. Abuelito, abuelito, qué bonita y qué bonita. Abuelito, ahora te quiero, modito, te cantamos. Yo amo a mis abuelos. Abuelito, 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 qué bonita.